Vamos a ser conectada Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imagina que entre tú y yo no hay una pantalla Y aquí va a ser el invierno con solo rosada Ay, me muero de ganas Y aunque te cuentes lejos He anunciado la esperanza de conocernos Y de olvidarme del ser, me daré este cuerpo a cuerpo Pero el beso es de la locura y el deseo De convertirme en esas Y de hecho la verdad Que no se va a poder respirar no te demoran Que necesito que para el fuego que me acalora Quizás solamente te voy a tocar el cielo Viviré lo nuestro Y ya es hora Terminamos con esa ansia que nos demora Que necesito de tus parecias a aquella hora Y volvamos de fin Para vivir lo nuestro Todos mis sentidos se borotan Quiero verte en el pasito a tu boca Hoy me marcho para allí Ya tengo la parte de ti A ver que te caigo en una sola Ya no he comprobado, ya te das conmigo Lo que haría por un pis a bici Seguirá la distancia, no importa la hora Yo sigo aquí, pero no te amo a ti ¡Vamos! Menos agresores ¡Vamos! ¡Vamos! No hay que quedarse, podemos ir más cerca y ver qué está sucediendo. Todos los que escuchan, saben que hoy están en námeras. Y hoy están todos los días. Así que vamos a ir al centro, al centro de la sede. Porque esta es la sede de 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 la sede. En segundo lugar, en el segundo lugar, están en el borde. Y ahora debemos salir de la sede de la sede de la sede de la sede de la sede. Gracias por ver el video.